Hola, buenos días. La falta de educación con respecto a la discapacidad provoca que muchas personas aún piensen que las personas con discapacidad no podamos ni debemos movernos y en algunos casos la silla de ruedas es lo único que nos permite hacer cierto tipo de movimientos. Sin embargo, la actividad física es muy importante para nosotros, tanto que debemos procurar mantener nuestro cuerpo en constante movimiento, ya sea para mantener un peso saludable, como para ejercitar los músculos, adelgazar o simplemente para llevar una mejor calidad de vida. Debemos de tener claro que la actividad física en las personas las cuales tenemos una limitación física es clave para ganar independencia, algo sumamente necesario en nosotros. Además, es importante movernos, ya que en la medida que no lo hagamos seremos más propensos a la osteoporosis. Al fin de mantener un buen estado de salud, los invito a medida de su lesión y tipo de discapacidad a no quedarse quietos, a hacer algún tipo de actividad física e incluso a practicar algún deporte. Los invito a que me sigan por Twitter en Facebook, en Andar y Rodar. Gracias.